Hola, estamos aquí en mi cuarto otra vez. La semana pasada le mostré esta imagen del Espíritu Santo porque celebramos Pentecostés. Este fin de semana quería hablar un poquito del sacerdocio. ¿Por qué? Porque dos seminaristas de la diócesis de Columbus van a recibir su ordenación sacerdotal, Jacob Stinnett y Stephen Andre. Vamos a pedir por ellos este fin de semana porque realmente van a empezar un capítulo nuevo en su vida. Van a servir la iglesia como padres. Yo acabo de celebrar mi aniversario como sacerdote. Recibí mi ordenación sacerdotal el 24 de mayo de 2008. Ya tengo 13 años como sacerdote. Ya soy viejo, ¿verdad? Soy muy viejo. Antes era joven, pero ya no. Es triste. Pero voy a continuar sirviendo como sacerdote. Y estaba meditando en mi propio sacerdocio. Estaba pensando en Jacob y Stephen. Y me acordé de esta oración a Jesús. Es una oración por los sacerdotes de todo el mundo. Y quiero ofrecer con ustedes esta oración a Jesús. Vamos a pedir por todos los padres. O Jesús, te ruego por tus fieles y febrerosos sacerdotes. Por tus sacerdotes tibios e infieles. Por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones. Por tus sacerdotes que sufren tentación. Por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación. Por tus jóvenes sacerdotes. Por tus sacerdotes ancianos. Por tus sacerdotes enfermos. Por tus sacerdotes agonizantes. Por los que padecen en el purgatorio. Pero sobre todo, te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos. Al sacerdote que me bautizó. Al que me absolvió de mis pecados. A los sacerdotes a cuyas misas he asistido. Y que me dieron tu cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión. Amén. Hermanos, este fin de semana quiero animarlos a pedir por todos los sacerdotes del mundo. Especialmente los sacerdotes que trabajan aquí en la diócesis de Columbus. Por todos los sacerdotes que realmente han tocado su vida de alguna manera. También los animo a pedir a Dios que nos envíe más sacerdotes. Sacerdotes santos y buenos. Que muchos jóvenes digan que sí a una vocación al sacerdocio. Que digan que sí a una vida de servicio en la vida de la iglesia. Amén. Amén.